Hola, hola, y por hoy tenemos una ley que no es muy aceptada por todas las religiones, pero las leyes universales y el crecimiento espiritual no tienen religión. Y bueno, de acuerdo con la ley de conservación de la materia y la energía de Albert Einstein, dice, nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Y de acuerdo con esa ley, que es ley, entonces vamos a volver a encarnar hasta que seamos nuestros propios maestros. Y eso es oportunidades que tenemos para poder crecer. Y la reencarnación está sujeta a la experimentación, o sea, que experimentes, que vivas, que aprendas y que puedas obtener el crecimiento espiritual. Esto comúnmente queda inconcluso porque la vida es muy cortica, te mueres y tú no alcanzas a aprender todo, no alcanzas a aprender las lecciones. Mira que te equivocas en algo, te vuelve a pasar una situación similar y vuelves y te equivocas. Entonces, pues no sería justo que no pudieras pasar esa lección. Tienes la oportunidad de volverlo a hacer y si se te acaba la vida, tienes otra vida siguiente. Entonces, para la próxima vida podemos aprender, eso que nos quedó faltando aprender, y saldar. Así que vamos a liquidar estas dos cuentas, tras varias existencias, y eso hará que tu evolución espiritual en algún momento quede completa y te pueda salir de esa rueda que gira sin fin. Mira que es bien bonita, porque es una ley que nos demuestra que es compasiva, que el universo es compasivo con nosotros, que como seres humanos, pues no aprendemos las lecciones a la primera, cometemos errores, y a veces despilfarramos el tiempo en otras cosas en lugar de nuestro crecimiento personal y espiritual, y con esta ley, pues no propiamente con la ley, sino que esta ley nos explica que el universo es compasivo y que nos da tantas oportunidades como necesitemos. Pero bueno, tampoco es para que te lo tomes a pecho y te sigas llenando de oportunidades, más bien aprovecha y aprovecha el aprendizaje que puedes tener en esta vida y tu crecimiento espiritual, y nos vemos mañana con la siguiente ley.